Ha llegado la Navidad, noches de paz y de estrellas Ha llegado la Navidad, para cantar lo que sueñas Instrumentos de Navidad, banderos y banderetas Las zambombas retumbarán, para tocar lo que sueñas A lo lejos escucharás, cascadientos que suenan Brilla luces en la ciudad, para alumbrar lo que sueñas Ha llegado la Navidad, noches de paz y de estrellas Ha llegado la Navidad, para cantar lo que sueñas A la Navidad, para cantar lo que sueñas Haciendo la Navidad, para cantar lo que sueñas A la Navidad, para cantar lo que sueñas Gracias por ver el video.